La verdad es que FOMS tiene una historia corta. Fue una apuesta decidida con una impronta personal de gente muy implicada a lo que eran las alumnas y con una apuesta decidida en todos los temas tecnológicos, nuestra estructura y que genera también espacio para que los profesionales se desarrollaran. FOMS FOMS